Este sector es auspiciado por Alivia los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex sobre día y noche. Refrianex, siempre contigo. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Te deseo un descanso reparador. Mañana será un nuevo día y vienen nuevas fuerzas y nuevos pensamientos llenos de cosas brillantes para ti. Ahora acompáñenme a conocer cómo se comportará el clima el día de mañana. Nos vamos hasta la sede de gobierno. La mínima será de 0 grados y la máxima que alcanzará los 17, con un cielo mayormente despejado. En Cochabamba la mínima será de 4 grados y la máxima que llegará a los 26, con un cielo totalmente despejado. En Santa Cruz la mínima será de 20 grados y la máxima que alcanzará los 32, con un cielo mayormente despejado. ¿Quieren conocer cómo estarán las temperaturas en otros puntos del país? Nos vamos hasta Potosí. La mínima será de 1 grado bajo cero y la máxima que alcanzará los 17, con un cielo parcialmente nublado. En Oruro la mínima será de 4 grados bajo cero y la máxima que alcanzará los 19. En Chukisaca la mínima será de 3 grados y la máxima que alcanzará los 24. En ambos departamentos el cielo estará mayormente despejado. Vamos a ver qué pasará en la tercera sección. En Pando la mínima será de 19 grados y la máxima que alcanzará los 34, con un cielo mayormente despejado. En Beni la mínima será de 18 grados y la máxima que alcanzará los 35, con un cielo totalmente despejado. En Tarija la mínima será de 10 grados y la máxima que llegará a los 29, con un cielo parcialmente nublado. Oigan, ¿sabían que nuestra alegría es a prueba de resfríos? Sí, así es. Sonríe y alivia los molestos síntomas del resfrío común y la gripe. Congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre, estornudos, con Refrianex, porque Refrianex está siempre contigo. Refrianex sobres día y noche. Buenos días, mejores noches. Amigos, recuerden que deben cuidarse y cuidar de los suyos. Cuando salga a trabajar y retorne a casa, mantenga todas las medidas de bioseguridad. Los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. Este sector fue auspiciado por Alivia los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo.